de la libertad de la libertad de y que se cumplen algunas características, puedan salir, por ejemplo, a trabajar en el día y regresen al centro carcelario en las noches. De hecho, recuerden que aquí, con el alcalde Juan de Titiribí, hablamos de ese proyecto piloto para el suroeste antioqueño, para medir a ver el asunto cómo funcionaría. Pues bien, vamos a conversar a esta hora con el congresista antioqueño, representante a la Cámara, Juan Espinel, y también con el defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, Jorge Carmona. Analicemos ese y otros asuntos, por ejemplo, la cárcel metropolitana para sindicados. ¿Piensa la alcaldía llevar al Consejo un proyecto de acuerdo para traer vigencias futuras y poder cumplir con este mandato, Juan, que es del año 2019, cierto? Sí, está en mora la alcaldía de Medellín. De la Suprema, de la Corte Suprema. De la Corte Constitucional. Suprema. Y es de la Suprema, que además le dijo que es una cárcel para sindicados, Jorge, si mal no estoy, porque recuerden que hay que hacer la diferenciación entre sindicados y condenados, y hoy no caben los sindicados en ninguno de los centros de reclusión de la ciudad. Esa cárcel, Juan, sería por lo menos para dos mil personas, mientras hoy tenemos unos tremendos hacinamientos en sitios que son de paso, en calabozos que son de estaciones de policía. Representante a la Cámara, Juan Espinel. Hombre, Juan, bienvenido. Buenos días, nos alegra tenerlo por aquí esta mañana. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo del Consejo de Redacción de Teleantioquia. Y obviamente un saludo muy especial a todos los antioqueños. Y estamos todavía en enero, así que feliz año. Ah, sí, señor. Yo me acuerdo que usted también quiera hablar de la ministra de Minas y Energía, ¿o no? Hombre, pues si me regalan un paréntesis, claro que hablamos de la señora ministra. Porque el objeto de la conversación es otro. Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Es ese hombre que desde hace muchos años con la mano levantada lleva esa bandera luchando porque se garanticen esos derechos. Jorge, bienvenido. Buenos días. Juan, buenos días. Para usted, la mesa de trabajo, para todos los televidentes. Gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo reciben, Jorge? ¿Usted como defensor de los derechos humanos que de alguna manera representa algunos sectores, personas y sectores sociales que están muy atentos a esas necesidades de las personas que están privadas de la libertad, este proyecto de ley y este artículo 148? Yo pienso que esto se estaba esperando hace muchísimo rato. Estamos a la espera de que llegara un gobierno que quiera humanizar los centros penitenciarios en este país. Y se han habido, los gobiernos anteriores no habidos a ese interés. Y estamos hablando de seres humanos. Yo nunca he hablado de personas distintas a seres humanos, que equivocados o no, culpables e inocentes, pues merecen un trato digno y humanitario. Y aquí hay cosas que ya vamos a hablar en esta conversación sobre el tema, porque no todo el mundo, en las cárceles no están todos los que son. Y ahí hay una cantidad de situaciones que hay un tema de vulneración de derechos humanos grandísimo. Que hoy yo como profesor de derechos humanos felicito la iniciativa. Obviamente teniendo en cuenta, haciendo un paréntesis de varias cosas, porque todo no puede ser tampoco tan bonito. Pero sí es muy importante humanizar las cárceles y que se venga esa oportunidad. Aquí necesitamos un modelo distinto, un sistema donde la gente sí se pueda resocializar, porque las cárceles las convirtieron en bodegas humanas. De eso vengo hablando, la palabra bodegas humanas la vengo utilizando desde el año 2013, cuando inicia la problemática en estaciones de policía en la ciudad de Medellín, que hoy está replicada en todo el país. Y a pesar de algunas bondades que, por ejemplo, ve Jorge Carmona y otros sectores, pues muchos sectores sociales y algunos políticos se oponen a la iniciativa o por lo menos tienen muchas dudas. ¿Por qué, representante? ¿Cuáles son las dudas o las inquietudes que ustedes tienen al respecto? Bueno, lo primero es que estoy de acuerdo con lo que menciona Jorge. Creo que las cárceles deben ser esos sitios para resocializar a las personas que han cometido delitos y que se encuentran allí, porque desafortunadamente vemos como se vuelven como, digámoslo entre paréntesis y con todo el respeto, como en personas que incluso se van a delinquir desde los centros penitenciarios. Yo creo que eso no puede pasar. Además, creo que deben ser espacios para darles garantías, bienestar. Y este tema se debe, obviamente, analizar desde un punto de vista estructural. Vemos cómo el hacinamiento, especialmente en Medellín, hay unas cifras casi del 800 por ciento a nivel nacional, del 170 por ciento de hacinamiento, en el área metropolitana un hacinamiento de casi 98 por ciento y cuando hay hacinamiento, pues no hay condiciones. Especialmente con este proyecto de ley que va a radicar el gobierno nacional, lo primero es que tendrá que pasar por el Consejo Superior de Política Criminal. Lo que no ocurrió con la ley de paz total, que incluso la senadora Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, denunciaron ante la Corte Constitucional. No es un requisito vinculante, pero sí se exige para darle trámite a la ley. Yo lo que digo es, las cárceles no se pueden convertir en un hotel de paso y creo que ahí es donde hay que hacer una reestructuración realmente de la política penitenciaria. Hay que darles tratamiento a unos reclusos diferente a otros de acuerdo al nivel de delitos estipulados en el Código Penal. Aquí no podemos llegar y borrar el ordenamiento jurídico penal, como lo mencionó ayer el presidente de la República. Venga, es que vamos de manera escalonada tumbando los delitos en el país y más adelante aquí nadie va a cometer delitos. A mí me preocupa ese tema. Y ese tema es marcado dentro de todo el proceso del gobierno nacional, de la paz total, donde de alguna manera grupos al margen de la ley vienen ganando terreno. Sin duda, este año será, especialmente este semestre, de gran debate en el Congreso de la República, porque van a presentar una agenda con casi 37 proyectos de ley y reformas constitucionales. No sé si los tiempos van a dar. Esperemos que la planadora del Congreso de la República, que tiene hoy el presidente Gustavo Petro, pues realmente no viole el orden constitucional legal, la democracia de todos los colombianos. Frente a ese punto de la diferenciación de delitos, Jorge, a mí también me parece clave ese punto. ¿Cómo cree usted que se podría implementar el tema de justicia restaurativa de otro modelo para el sistema penitenciario con esta diferenciación de delitos? Yo te respondo de la siguiente manera y haciendo una claridad con todo el respeto que merece el representante de la Cámara. Aquí inicio diciendo lo siguiente. Aquí llevamos años, las cárceles fueron creadas sobre los años 1700 para que la gente se pueda resocializar, pero ha venido pasando algo particular a lo largo del tiempo. Congreso de la República, Senado de la República, allá donde se legislan las leyes en este país, se han hecho infinidad de debates de control político carcelario, pero lo hacen con gente que no sabe cómo es un centro penitenciario. Debaten de cómo es la problemática carcelaria con gente que no conocen, no han ingresado, no saben a qué huelen, no siquiera viven la situación. Y sin dejar de tener en cuenta que la gente que está allá, lo mencioné ahorita, son seres humanos que se equivocaron, claro, por eso están allá, pero que tienen derecho a un sistema distinto. Frente a la pregunta, yo pienso que aquí estamos con el tema de la justicia muy atrás, aquí tenemos una justicia muy injusta. Y eso va a sonar, mucha gente va a generar críticas de esto que estoy diciendo, pero aquí dicen muchas faltas cosas, mejorar el sistema penitenciario y carcelario, porque no todo el mundo tiene que estar allá. Aquí se ha manifestado, en diferentes oportunidades se ha dicho, no toda la gente tiene que estar en un centro penitenciario, en las cárceles no está solamente el que se robó la billetera. También es el que salió a comprar la Coca-Cola a la esquina de la tienda, en esos pasados las Dijín tomaron una foto y quedó en un concierto para delinquir. Entonces hace falta una reestructuración muy fuerte y muy urgente al sistema penitenciario y carcelario, pero también al Código Penitenciario Nacional. Representante, todo este asunto también tiene que ver con algo con el presupuesto que se le asigna al INPEC y a todos estos asuntos. Acá hemos mencionado que hay iniciativas, empresas que hacen parte de todo este proceso de resocialización, pero que no pueden crecer más para tener más internos en ese proceso. ¿Cómo va el tema del presupuesto para el INPEC? Pero también iniciativas de construcción de cárceles por medio de las APP. ¿Usted considera que sería importante primero apostarle a esto antes de mirar alternativas como la de salir por la mañana y regresar por la tarde? Pues mire, yo creo que en Colombia existe la ley 1508 del 2012, que es la ley que abre jurídicamente la posibilidad que el Estado se una con el sector privado para hacer alianzas público-privadas. En el sector carcelario creo que debería ser una oportunidad importante. Hoy en la ciudad de Medellín se abre el debate. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció ayer en un medio de comunicación que se iba a dar el trámite o el tránsito para una alianza público-privada para la construcción de una cárcel en la ciudad, en el corregimiento de San Cristóbal, que acogiera aproximadamente o tuviera capacidad para 1.335 personas. Una inversión donde no conocemos muy bien el dato, porque en algunas noticias hablan de 100 mil, 130 mil, incluso hasta 400 mil millones de pesos. Tiene que haber obviamente vigencias futuras autorizadas por el Consejo de Medellín. Y él ha hablado de una alianza público-privada a un término de 15 años. El 25 de enero se hizo pública todo el pliego de peticiones en la plataforma de contratación, en el SECOP, para estudios, diseños, para darle el alcance al proyecto. Creo, para redondear la pregunta, creo que hay que lograr esa oportunidad de las alianzas público-privadas. Como decía el doctor Jorge, para solucionar un problema estructural de hacinamiento en el país en materia carcelaria. Y creo que también tenemos que ir más allá. Hombre, ¿por qué nosotros no pensamos en fincas, por ejemplo, que estén hoy en cabeza del Estado? Porque están en vía de extinción para que sean centros de resocialización, donde los reclusos puedan ir a trabajar, obviamente donde estén bajo la custodia del INPEC y de las autoridades competentes, pero que también tengan otros espacios diferentes a los que tienen hoy y a los que están viviendo en el país, como los centros de reclusión, incluso, como lo decían acá en la mesa de trabajo, en los comandos de policía. Es que los comandos de policía es un espacio transitorio, no es un espacio definitivo, y acá se han convertido en un espacio definitivo. Creo que las oportunidades de las APP son fundamentales para solucionar un problema estructural que tenemos en el país frente al hacinamiento carcelario. Jorge, el tema de las APP va de la mano de algunos que hemos mirado el tema de también el control de seguridad, que es también el tema del INPEC, ¿quién haría ese control? Pero para terminar el tema que nos trajo a la mesa, usted evidentemente mejora, busca que se mejoren las condiciones de un interno, de cualquier centro de reclusión. Esta medida que el gobierno viene promulgando en este proyecto de ley, que la gente salga a trabajar, a hacer una actividad, un oficio, un trabajo, requiere también de la participación de los privados. Es decir, lo decía el alcalde de Titirivicentado, donde está Juan Espinero hoy en día, la idea es convocar, o sea, no solamente crear un establecimiento, porque hay que adaptarlos también, sino también de convocar para que un privado te dé trabajo, en una tienda, en una actividad industrial. ¿Cómo hacer ese llamado para que la gente tenga también la otra opción? Si no es ir a salir y sentarse en el parque Titiriví a ver si llueve, no es salir a una cafetería, salir a la hora del campo, salir en una industria. ¿Cómo llamar? Esa otra tarea, tocar la puerta de los privados, para que vean que una persona que está en situación hoy de dificultad, que está en un centro de reclusión, tenga una oportunidad laboral. Yo pienso que, Juana, que aquí hay que hablar del tema de las oportunidades. Aquí hay gente que se ha atrevido a hablar de las segundas oportunidades, cuando en realidad los privados de la libertad no han tenido ni siquiera la primera oportunidad. En las cárceles están totalmente asignadas. Para la gente que está viendo, que está escuchando, que no conoce cómo están las cárceles hoy, voy a poner un ejemplo lúdico. Un vagón del metro de Medellín, seis y media de la tarde, así están las cárceles y estaciones de policía de Medellín. Pero con una particularidad, que la gente allá no está haciendo absolutamente nada, el tema de la redención, un privado de la libertad se despierta y pasa todo el día mirando hacia el techo o mirando hacia el piso, no hay nada que hacer. Estas personas, hay mucha mano de obra calificada en las cárceles que yo pienso que deberían darle la oportunidad. Aquí un privado de la libertad sale de un centro penitenciario, hay gente de 11 años de haber salido de un centro penitenciario y no les dan empleo, porque todavía figuran en el sistema. Entonces no consiguen empleo y mucha de esa gente termina nuevamente reincidiendo en el tema de la delincuencia. Hay que dar la oportunidad de que la gente se pueda resocializar con dignidad. Y frente al tema de las cárceles, yo pienso que es una cosa urgente. Aquí iniciamos, lo mencionaba ahorita, en el primer trimestre del año 2013 comienza el asignamiento de las acuerdas de policía de la ciudad de Medellín. Pero ¿qué es lo que no había aquí? Voluntad. Aquí no había voluntad de las administraciones ni de los gobiernos. Tenemos 26 salas de paso en la ciudad de Medellín, totalmente asinadas. Tenemos un promedio de 2.600 personas privadas de la libertad entre los 2.600 y 6.114 condenados el día de hoy, que tampoco deberían estar en un establecimiento de la Policía Nacional. Pero que esto ha generado una problemática grande. Ayer estuvimos reunidos, ayer a las seis y media de la tarde, tuvimos la reunión con el general de la Policía Metropolitana. ¿Qué acordamos? Porque nosotros también tenemos, como obedecería penitenciaria, una propuesta. El próximo jueves va a haber una reunión, este jueves 2 de febrero. Qué bueno que el representante nos pudiera acompañar a esa reunión. Jueves, 9 de la mañana, Comando de Policía Metropolitana. ¿Quién va a estar ahí? Va a estar la personalidad de Medellín, que ha hecho una labor muy importante. Yo pienso que esta personalidad es una de las más comprometidas con el tema de los periodos de la libertad. Va a estar la personalidad de Medellín, va a estar la Policía Metropolitana, va a estar la alcaldía de Medellín. Voy a estar, obviamente, como obedecería penitenciaria. ¿Cuál es la idea? Presentarles una propuesta a la Administración de Medellín, junto con la Policía Nacional, de que hay una posible salida a la crisis carcelaria tan fuerte que hay necesidades de policía, que es la cárcel municipal para sindicados. Yo le puse un nombre. Ese nombre está sujeto a cambios y a verificación, que se va a llamar hasta ahora en la propuesta Casa Libertad Medellín. Pero, Jorge, escúseme, esa propuesta, esa cárcel municipal o metropolitana de sindicados, ¿es la salida, es la respuesta al problema estructural de hacinamiento que tenemos en Medellín y Valle de la Borra? Total, Juan. Es una posible salida, y yo diría que un 95% al hacinamiento carcelario en estaciones de policía. Yo hice un recorrido la semana pasada por estaciones de policía y me encontré una cosa particular, dos cosas particulares. Ya no hay por dónde ni siquiera caminar, ni siquiera uno que vaya... Si usted se descuida, se para en la cabeza de cualquier pueblo de la libertad en estaciones de policía. Pero también la otra cosa particular que me encontré es que hay un compromiso grandísimo de la Policía Nacional. Primera vez en 10 años que llevamos de asignamiento en estaciones de policía, que veo ese compromiso tan grande de la Policía Nacional y la preocupación, la cual felicito, porque tiene una preocupación grande, la Policía Nacional por mejorar esto. ¿Qué es lo que no hay? No hay voluntad. Hoy estoy haciendo un llamado al alcalde de Medellín, ve que asentémonos, limemos las perezas y eso va a pasar el próximo jueves. Porque le estoy diciendo, yo fui la persona que le escribió a la Corte Constitucional, acuérdense que aquí en octubre del 2019 llegaron aquí y sesionaron desde la Universidad de Fit, por petición de esta persona que le está hablando. De ahí salió el auto 519 y de ahí salió la orden de que se debía construir una cárcel para el sindicato de la ciudad de Medellín. Octubre del 2019, no han colocado un ladrillo. Ahora dice al alcalde que listo, ya tiene la propuesta, pero estamos a 10 meses de que no lo va a hacer. En mayo del año pasado tuvimos un debate contra el político carcelario aquí en el Consejo de Medellín y llegó el secretario de Seguridad de Medellín a pedir prórrogas, más prórrogas, para no hacer la cárcel para el sindicato. Y no la van a hacer. Yo pienso que si se puede construir la cárcel, la solución obviamente en este país no es construir más cárceles, pero las cárceles tampoco pueden desaparecer. El tema de la estación de policía debe de abolirse. Hay dos cosas que se deberían mejorar. La conducta punible, que es un tema que tiene a miles de personas privadas de la libertad y suspendidas en el tiempo. Porque aquí la conducta punible es la valoración de un juez. Si un juez amaneció, discúlpeme la expresión, de buenas pulgas, como dice en el Grupo Popular de Antioquia, la persona se queda en libertad o tiene algún beneficio y si no se queda privada de la libertad. Y entonces yo pienso que eso hay que tratarlo, mejorarlo y diseñarlo. Y eso va de la mano de las propuestas que vienen con el gobierno nacional. Y el otro tema es la humanización de las cárceles. Por Dios, la gente cada vez son seres humanos, no han dejado a ser seres humanos y merecen un tratamiento distinto. Jorge, gracias por acompañarnos para hablar de esto, para cerrar la conversación con el representante a la Cámara, Juan Espinal. Pues es que no podemos desaprovechar su presencia congresista para hablar de esta solicitud de moción de censura a la ministra Irene Vélez. Es más, el Centro Democrático está pidiendo la carta de renuncia, que se vaya la ministra. ¿Cuál es la postura actual que ustedes tienen respecto a todo lo que ocurrió recientemente y esta iniciativa que se tiene en el Congreso desde el Centro Democrático, precisamente? Bueno, lo primero es que la ministra de Minas continúa mintiéndole a los colombianos. Ella en Suiza anuncia que no se van a firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país y solamente este dato para todos los antioqueños. 37 millones de colombianos todos los días consumimos gas. El 100 por ciento de gas que se produce en el país lo consumimos los colombianos. Nosotros no exportamos gas a otros países. Si nosotros dejamos de producir gas en Colombia, la factura que pagan de esos 37 millones de colombianos, el 67 por ciento, obedecen a estratos 1, 2 y 3. Y esa factura se va a multiplicar el valor por cinco veces más. Además, más del 45, 50 por ciento de las exportaciones obedecen a petróleo y a carbón en el país. Vemos cómo la ministra quiere debilitar el sector mineroenergético que genera dividendos. Y yo lo decía, hombre, de manera jocosa, le chocaba a Juan, a la ministra, porque yo digo, a la ministra le gusta mucho la leche, pero no la vaca. Mire, en noviembre nosotros en el Congreso de la República aprobamos el presupuesto bienal de regalías, 31.3 billones de pesos para el departamento de Antioquia. Llegarán 800 mil millones de pesos para construir vías, colegios, vivienda, parques, para apoyar proyectos en materia ambiental, de ciencia, tecnología e innovación. Si nosotros acabamos y debilitamos el sector minero energético, se van a acabar los recursos del Sistema General de Regalías. Y para finalizar, presenta ella la semana pasada, que creo que ese ha sido como el punto de discusión más agudo que se ha presentado a nivel nacional, un informe que es como una especie de colcha de retazos. Coge información de la Asociación Colombiana de Petróleos, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del mismo Ministerio de Minas, donde dice que tenemos reservas hasta el año 2042, cuando sabemos técnicamente que en Colombia existen reservas probadas de gas y de petróleo sólo por ocho y nueve años. Esa es la información real. ¿Por qué? ¿Ella qué hizo en ese informe? Ella llega y coge las reservas probables y posibles y las combina con los recursos contingentes que uno puede decir, en aquella montaña puede que haya minerales o no, en este campo puede que haya petróleo o gas, pero ¿qué tiene que hacer? Obviamente explorar para determinarlo. Y esto nos ha llevado a incurrir en un error, incluso al presidente de la República. Ante esta falta de rigurosidad técnica, ante esta falta de liderazgo y de conocimiento de la cartera, creo que es conveniente que la ministra de Minas y Energía renuncie. Además, hoy el ex senador Jorge Robledo va a presentar ante la Procuraduría una denuncia disciplinaria por lo manifestado por la ministra de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos que pone en riesgo la seguridad energética del país y que además nos puede convertir en dependientes, que Dios no lo quiera, de Venezuela, que además llama mucho la atención. Y vamos desde nuestro partido a presentar denuncia penal por falsedad en documento público, suplantación, tráfico de influencias y el 16 de marzo, que lleguemos nuevamente al Congreso, a sesiones ordinarias, radicaremos, si ella no ha renunciado, nuevamente moción de censura para que le responda a los colombianos y al Congreso. Y espero que todos los partidos nos acompañen con estos nuevos argumentos que existen. Juan Espinal, representante a la Cámara. Nosotros aquí decimos siempre lo mismo. Usted me pregunta a mí cuándo hay esas mociones de censura. ¿Qué pasa con una moción de censura en el Congreso de la República? Nunca ha pasado nada. No va a pasar nada. La verdad es que a ustedes les toca tocar otras puertas de otros grupos políticos que lo acompañen en nada, porque lo que hay ahora de diferencia es que incluso en el Pacto Histórico hay otras voces que están también preocupadas con lo que está pasando con esa cartera. Incluso en el Partido Verde, el senador J.P. salió también a solicitarle la renuncia a la ministra, el senador Luna. Pero no le va a votar. Pero bueno, esperemos a ver. Eso es muy difícil. Al representante Juan Espinal, gracias. A Jorge Carmona, gracias. 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 Gracias.